Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y os traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley y también este vídeo más que nada es para resolver cositas, dudas y todo eso que tenéis sobre Stardew Valley y me hacéis preguntas y veo que es verdad que no hay vídeo específico de esto entonces como habréis visto en el título cómo completar el museo al 100% de Stardew Valley os voy a explicar un poco en qué se divide el museo de Stardew Valley y cómo hay que conseguir y cómo se consigue cada cosa y es muy fácil, tenéis dos apartados aquí en las colecciones que son artefactos y minerales los artefactos los tenéis que donar todos también en el museo, cada vez que consigáis uno de estos los tendréis que donar y o aparecerá solo la sombrita y cuando la donéis o aparecerá ya el dibujito aquí como ya donado una vez que tengáis todos los artefactos pues ya tendréis este apartado hecho ¿Cómo se consiguen los artefactos? Muy sencillo, ahora os lo explico en el siguiente paso ¿Los minerales? ¿Cómo se consiguen? Porque esto también es la otra mitad de la colección del museo ¿Cómo se consiguen estos minerales? Muy sencillo también, en la mina y en estas geodas os las he ordenado un poco de cuáles son las primeras que vais a conseguir, la siguiente y las otras estas son las que vais a conseguir al principio en los primeros 40 niveles de la mina de aquí del pueblo esta es la que vais a conseguir del nivel 40 al 80 en la mina del pueblo y del 80 al 120 vais a conseguir estas geodas y puede ser que os toque alguna de las omni geodas esta os van a dar un tipo de minerales, esta otro tipo, esta otro tipo y esta os puede dar cualquiera de todos los minerales estas son totalmente aleatorias y os pueden tocar todos, o sea, las más recomendadas son las omni geodas ¿Cómo se consiguen las omni geodas? Pues muy sencillo, en la mina del desierto y una vez que tengáis ya todos los minerales, eso es con suerte y abriendo un montón de omni geodas las podréis terminar consiguiendo, no hay otra forma de conseguir los minerales solamente en la mina porque por ejemplo esto se consigue manualmente en la mina, también os puede tocar la omni geodas así que todo os puede tocar en la omni geodas y ahora os explico cómo se consiguen los artefactos sin tener que decir que este es el museo, ¿vale? os lo enseño en el mapa para que veáis dónde está situado y aquí al lado de la herrería, este es el museo en el cual tenéis que entrar y cuando podáis donar, pues os dará la opción de donar y también os darán recompensa, ¿vale? aquí como veis ya está todo el museo completado pero tenéis que ir trayéndolo aquí y colocándolo como vosotros queráis ¿ok? cada sequi que vayáis donando os irán dando unas recompensas mejores o al principio pues unas recompensas normalitas pero bueno, que siempre van ayudando y la mayoría son decoración que siempre ayuda, ¿vale? pero para que sepáis dónde está el museo y dónde tenéis que ir a donarlo aquí os enseño dos maneras de conseguir lo que viene siendo artefacto una de ellas y la principal, la que tenéis que estar mirando por todo el pueblo toda la granja, por todo el lado, os puede aparecer estos gusanitos en el suelo ¿qué tenéis que hacer? con la azada darle tenéis una probabilidad de que os toque un artefacto o que os toque una mena de oro, arcilla, basura, semilla, etcétera, etcétera, ¿vale? la otra manera de poder conseguir los artefactos pues son mediante las notas secretas, ¿vale? hay notas secretas como por ejemplo a ver si os lo enseño esta os da un artefacto esta os da otro artefacto esta os da otro artefacto ¿vale? y hay varias pues que creo que son solo esas tres pero sí, solo son esas tres pero tenéis que conseguir las notas secretas ir donde os manda las notas secretas y conseguir esos artefactos si no, no vais a poder completar la colección y ahora os voy a enseñar la última forma que es la más cara, la más complicada de hacer pero que cuando estéis en un nivel bastante más avanzado pues a lo mejor sí que os la podéis permitir y la podéis hacer más rápido la colección y terminarla de completar lo más rápido, ¿vale? y la última manera de conseguir artefactos es en el desierto os venís a esta vendedora y mira, cofre de artefactos tendréis que comprar mediante Omnigeoda tenéis que tener Omnigeoda compradlos, los que podáis y esto cuando vayáis a la herrería de Kling os dará un artefacto ya puede ser repetido o puede ser... vaya, va a ser totalmente aleatorio ¿vale? no porque vayáis a comprar esto el juego os va a premiar con lo que no tengáis, ¿ok? puede ser totalmente aleatorio os podéis gastar toda la Omnigeoda yo recomiendo que os vayáis gastando la Omnigeoda una vez hayáis conseguido toda la colección de los minerales que es la que se consigue más rápida la de los artefactos siempre es un poco más lenta pero una vez que consigáis todos los minerales ya la Omnigeoda no sirve para nada y entonces sí que la podéis gastar en lo que viene siendo los cofres de artefactos y que os toque pues todos los artefactos y listo, ¿vale? así que espero que os haya ayudado que os haya gustado y lo dicho espero que os haya servido así que si es el primer vídeo mío que veis te recomiendo que dejes un like me ayudaría muchísimo que te suscribieras que activarás la campanita que así me ayudas al canal a que se posicione mejor y YouTube lo recomiende y si te gusta Start of the Valley este es tu canal siempre habrá series activas de Start of the Valley así que lo dicho bienvenido si es el primer vídeo mío que veis y si estás por aquí por el canal pues bueno a disfrutar y muchas gracias de verdad hasta la próxima chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!